Las hilanderas bordan despacio en su vieja rueca la causalidad no se dan cuenta de que por debajo tira del hilo travieso el hacer cuando los dioses van al trabajo tallan la nada hasta moltear pompas de jabón que soplan al viento y nunca saben a dónde van cuando tu boca muerda mi boca me siento ray me siento jurar hoy tengo tanto una inmensa fortuna que suelto al viento y la llevo al azar